Familia de Sala 7, deseo que se encuentren muy bien, yo estoy de vuelta en los videos largos, estuvimos publicando varios shorts por ahí, pero creo que es momento de regresar a las reseñas y que mejor que hacerlo con la cinta Sonic 2, la película. Como lo dice su nombre, esto es una secuela en donde veremos a Sonic enfrentarse una vez más al Dr. Robotnik, pero él no viene solo, ahora está acompañado de Knuckles. Y como que 2 contra 1 no es nada justo, así que Sonic tendrá la ayuda de Tails, ya tendremos a 3 personajes de los videojuegos, lo cual la verdad es que es bastante bueno y divertido. Punto número 1, hay que contestar la pregunta obligada, ¿es necesario haber visto la primera cinta de Sonic para entender esta secuela? Y la verdad es que no, esta segunda parte funciona perfectamente como secuela y como película en individual, la entiendes perfectamente de principio a fin. Obvio, si ya viste el film anterior o mejor aún, si conoces a la perfección los videojuegos, tendrás muchas más emociones. Y si me preguntas sobre las referencias al videojuego, me parece que son buenísimas, entonces si tú tienes esos datos extra, obviamente te emocionarás más, pero si no, aún así esta película funciona bastante bien así en individual. No puedo dejar de hablar de Jim Carrey como Ebot Robotnik. Verlo de vuelta a ser lo que mejor hace es fantástico, yo que soy fan de su trabajo, me encantó verlo, para mí es lo mejor de la cinta. Además su nueva apariencia, el bigote ya totalmente similar al videojuego, es genial, bastante bueno. Y me atrevería a decir que es el único personaje humano que vale la pena dentro de la historia. ¿A qué me refiero con esto? Sí, los demás personajes humanos, tal cual, los actores, pues siento yo que están de relleno. Hay dos que tres escenas en las cuales es así de, oh, ok, tratan de hacerlos graciosos, darle un poquito más de participación, pero si las omiten no pasa nada, no son necesarias. Si te regalan algunos destellos cómicos, sí me reí un par de veces, pero preferiría ver mucho más a los personajes como Sonic y Knuckles que a los personajes humanos. Excepto Jim Carrey, él lo hace genial. Otro tema obligado es el doblaje, así es, Luisito Comunica regresa para hacer una vez más la voz de Sonic y la verdad es que lo hace bien. Sabemos que hay mucho talento en el doblaje mexicano que podría ser también un muy buen trabajo, pero la realidad es que no desentona. Claro, está muy bien cobijado. Tenemos a Mario Castañeda como el Dr. Vivo Robotnik, Marisol Romero como Tails y Octavio Rojas como Knuckles. Entonces tener ese respaldo en el doblaje creo que se nota en el trabajo que hace Luisito Comunica. Entonces, bien, una palomita en ese sentido. El punto fuerte que tiene Sonic 2, la película, es el balance que logra entre hacer una película infantil y tener una historia llena de referencias al videojuego que complacen a los fans de hueso colorado del erizo azul. ¿Qué tal con mi frase ya de señor fans de hueso colorado? En fin, la verdad es que este balance del que hablo es bastante bueno. Quedan complacidos los dos bandos, tanto los niños como los adultos y también los que son fans. En ningún momento tú dices así como, ay, es que esta parte es como muy infantil, ¿no? Se te hace divertir y de repente ahí viene una referencia, ves una pelea entre los personajes y todo es bastante bueno. Esta historia tiene un mensaje que tengo que resaltar, que es un mensaje de amistad y de familia. Lo que no me encantó tanto es que el mensaje es muy literal. Tienes a los personajes diciendo, ay, es que ¿por qué te comportas así si yo en un inicio te hice algo malo? Y el otro le responde, pues porque aunque tú me hiciste daño, yo creo que debo hacerlo porque es lo correcto. Son diálogos bastante literales que tal vez se podrán explicar con solamente acciones, pero una vez más lo entiendes porque esta película va enfocada también a un público infantil. Sonic 2 la película en general me parece que cumple bastante bien. Me atrevería a decir que todavía es mejor que la primera entrega. Los efectos visuales son bastante buenos. Los personajes son enternecedores, divertidos y muy fuertes en su personalidad. Pero como bien saben, ustedes tienen la última palabra. Y después de haber ido al cine a ver esta cinta, te invito a que aquí abajo en los comentarios me digas si compartes mi opinión o si estás en total desacuerdo. Ya sabes que el chiste es debatir sobre eso que nos une, que es el amor por el cine. Y claro, no tengo que dejar de lado la escena poscréditos. No tienen que esperarse hasta el final de los créditos, ¿no? Después de los créditos principales está la escena poscréditos que es bastante buena. Les encantará, fascinará a los fans del videojuego. Así se los puedo decir. Sí, es muy similar a la escena poscréditos de la primera película, pero saben lo que te tienen que dar. Saben qué entregarles y entonces ¡pum! La rompieron con esa escena poscréditos. Y... Y pues listo. No olvides seguirme también en mis redes sociales. Ahí para que no te pierdas nada de estos eventos a los que yo asisto, donde me invitan para ver esta película. Ahí posteo todo para que veas las historias, etcétera, etcétera. Sígueme, mis redes sociales están aquí apareciendo abajo. Y también no olvides que yo soy Aldo. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!